En Santiago, la policía apresó a tres hombres, a quienes vincula con el asesinato de un ingeniero ocurrido recientemente en el sector Villa Olímpica. Los apresados fueron identificados como Rey Antonio López, alias El Gringo, Radamés Mendoza, alias El Pupi y Jesús Alfonso Reyes, alias Cachuchita, vinculados al asesinato de Juan Carlos Bueno. En este allanamiento le fue ocupado el primero de estos, una pistola Tauro calibre 9 milímetro, la cual fue enviada a Santo Domingo a hacerle desperticio el lugar, dando positiva con los seis casquillos de los 16 que fueron colectados en la escena del crimen. De igual forma, la policía dándole seguimiento al caso, apresó a otro individuo, identificado como Cachuchita, a la cual se le ocuparon dos armas de fuego tipo pistola, las cuales van a ser enviadas también a Santo Domingo para hacerle desperticio el lugar. Por el caso, las autoridades buscan a otra persona que permanece prófugo.